Música Problemas con el agua. En los últimos días creció el consumo en la red de agua potable y generó baja presión y faltante en distintos barrios de la ciudad. Luis Ponce habló y dio detalles de cuál es la situación en la actualidad. Al bajar la temperatura el consumo también baja y en estos días hemos tenido muchos menos reclamos que en lo que veníamos teniendo la semana pasada en lo que es lo llamado al 147. Así que estas bajas, que bajó un poco la temperatura nos ayuda mucho también a nosotros para poder llegar a todos los domicilios con la presión adecuada. Reunión por radicación empresaria. Esta mañana, concejales del bloque Juntos por el Cambio mantuvieron reuniones con representantes de la Cámara Económica, el Centro de Ingenieros, la Asociación Ambientalista y también del Parque Industrial. La idea de este encuentro fue la de seguir avanzando en aclarar algunas dudas que tienen los ediles de la oposición. Es básicamente eso, tener un conocimiento para que sea toda esta documentación a desfuntar el expediente. La empresa ya debería tenerla, así que no es más que imprimir una serie de documentación. Pero la verdad que la reunión fue muy fructífera. En mi caso particular, la verdad que me saqué un montón de dudas. Yo creo que fue muy positivo. Creo que es un tema que hay que tratarlo con mucha seriedad. Nosotros estamos planteando un montón de dudas que las estamos evacuando una por una. Ganaba Flandria y se suspendió. El Canario ganaba 1 por 0 con gol de Levato hasta el minuto 75 cuando el árbitro del partido debió suspenderlo por la falta de la ambulancia que en ese momento debió salir por una urgencia en un sector de donde se jugaba el partido. Concejales con el Intendente en General Rodríguez. Manuel Lannister y Francisco Pín hicieron alusión a un encuentro que han mantenido con el Intendente Mauro García a los fines de tratar distintos temas. Llevamos al Intendente, por un lado, la cuestión de los trabajadores municipales. Algunos trabajadores municipales que han escuchado rumores sobre despidos en la administración. El Intendente dijo que no iba a realizar ningún despido de ninguna persona. Llevamos la inquietud de los recortes salariales que el Intendente se comprometió a revisar. La única manera de poder resolver cuestiones que por ahí se trabajan en el legislativo es con el acompañamiento del Departamento Ejecutivo. Mauro, que hoy es nuestro Intendente, viene del Legislativo y tuvo una iniciativa muy buena que fue llamar al bloque de concejales de Juntos por el Cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!